Tómate esta botella conmigo y en el último trago nos vamos Quiero ver a qué sabe tu olvido y poner en mis ojos tus manos Esta noche no voy a rogarte Esta noche te vas de adevera Qué difícil tener que dejarte sin que sienta que ya no te quiera Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraños Y a llorar por los mismos dolores Tómate esta botella conmigo Y en el último trago me besa Esperamos que no haya testigos Por si acaso te diera vergüenza Si algún día sin querer tropezamos No te agaches ni me hables de frente Simplemente la mano nos damos Y después que murmure la gente Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraños Y a llorar por los mismos dolores Y a llorar por los mismos dolores Y a llorar por los mismosの maldço Lo llevarla por los mismos Thurs